Música Es bueno a veces, es bueno disimular Con la gente que no te bajas Y sobre todo en estos días Cuando la cosa vaya a llorar No puedo más A veces, a veces me siento bien A veces, a veces no lo puedo ver Siempre, siempre me siento mal A veces, a veces no lo puedo ver Nunca entiendo para qué pensar Si es ser humano no es racional Hay mucha gente que no quiere saber De la existencia, de la bondad No puedo más A veces, a veces me siento bien A veces, a veces no lo puedo ver Y siempre, siempre me siento mal A veces, a veces no lo puedo ver 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 Y siempre, siempre me siento mal A veces, a veces ya la 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 ¡Noooo! ¡No! La pate de la narices 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 La pate de 13 La pate de 13 La pate de 13 Re loco boludo esta apagado de nuevo esta mierda ah no esta prendido loco yo cuando iba a recitales no te rafanaban no te violaban loco hacian pob hacian esmosha, hacian eslado todo pero no te metían la mano en el culo son todos retenidos loco re calientes se me da el huevo boludo me lo rayaron todo endignado yo una cagada grabaste para el culo porque me grabaste de aqui para abajo a que hijo de puta no se no lo conozco pero es un hijo de puta me rompio todo boludo esas declaraciones de anon boludo los finales y ahora el cabazo que se pega si me chupa algo para abajo no me jodan porque si vamos a jugar que asi es Tieniente Dan me tiene piernas parece mas chiquito parece mas chiquito parece uno al lado me cojo la tierra me la cojo oh siiii toma esto eres una sucia eres una sucia oh siii oh siii no 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 Mirá la agujera que me hiciste boludo Me tos inicio Le rompi la agujera Te arregla fácil Y se mete la cabeza adentro Mirá JUAN Habrá Esto es un asco Me tosh Yo Yo Me Yo My He Gracias.